Hoy hablaremos sobre objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. Para no dejar a nadie atrás, es importante que logremos cumplir con cada uno de estos objetivos para el 2030. También conocidos como objetivos globales, fueron adoptados por las Naciones Unidas en el año 2015, en donde todos los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos como parte de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en el cual se establece un plan para alcanzar los objetivos en 15 años. Los objetivos de desarrollo sostenible constituyen un llamamiento universal a la acción para poner sin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible están integrados y reconocen que la acción en un área afectará los resultados en otras áreas y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad social, económica y ambiental. Los países se han comprometido a priorizar el progreso de los más rezagados. La creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda sociedad son necesarios para alcanzar los objetivos en todos los contextos. La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible se compone de 17 objetivos y 169 metas. El desarrollo sostenible mejora la calidad de nuestras vidas, protege nuestro ecosistema y preserva los recursos naturales para las generaciones futuras. Es evidente que el desarrollo sostenible en la actualidad se enfrenta a un desequilibrio en lo que respecta a sus tres pilares principales, que son económico, social y ambiental. Las características que debe reunir un desarrollo para que lo podamos considerar el desarrollo sostenible son, en primer lugar, que la actividad económica mantenga o mejore el sistema ambiental. En segundo lugar, asegurar que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no solo de unos pocos selectos. Y en tercer lugar, que se usen los recursos eficientemente. Las huellas ambientales que los seres humanos vamos dejando a nuestro alrededor son tan evidentes y el cambio climático causado por las emisiones de gases de efecto invernadero las han hecho más evidentes. Entre los indicadores de sostenibilidad ambiental más utilizados podemos citar la huella ecológica, la huella hídrica, la huella de carbono y la huella social. La huella ecológica sirve para medir la demanda de capital natural de las sociedades humanas y la capacidad de la tierra para cubrirla. Para calcular la demanda se suman los activos ecológicos y recursos que requieren una determinada población o producto, como los alimentos, las fibras, la madera o el espacio, así como el uso de las superficies productivas. Mientras la huella ecológica está más enfocada a grandes poblaciones, el concepto de huella hídrica mide la cantidad de agua utilizada para producir cada uno de los bienes y servicios que utilizamos. Mide desde un proceso único como el cultivo de maíz o un producto como la camisa de algodón hasta el consumo de toda empresa. Se puede hablar de tres huellas hídricas, la verde que tiene en cuenta el agua que usan las plantas, la azul que analiza el agua extraída o gestionada directamente por las personas y la gris mide la contaminación del agua. La huella de carbono es un indicador ambiental, cada vez más utilizado, que mide la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos, de forma directa o indirecta, por un individuo, una organización, un evento o un producto. Para calcularla se lleva a cabo un inventario de emisiones o un análisis de ciclo de vida de un producto, en función de lo que se quiera analizar, utilizando alguna de las metodologías y estándares internacionales desarrollados para ello. La huella social es el conjunto de impactos que genera la actividad de una empresa sobre la sociedad en la que opera, afectando de forma positiva o negativa a las posibilidades de desarrollo de esa población. Al igual que la huella ecológica mide el impacto de una actividad en el capital natural, la huella social mide el impacto en el capital antropogénico, o sea, desde las relaciones sociales hasta el desarrollo económico. Esta es una de las huellas más difíciles de medir y también una de las menos estandarizadas por ahora.